me han traído a un garaje en madrid porque dada las circunstancias la persona con la que voy a hablar que es mi amigo no puede estar conmigo en este plató está en ginebra y casi seguro que ya empieces a sospechar quién es fernando qué tal estás hombre qué tal jesús hola a todos pues mira yo estoy en un plato bien bonito que mira qué guapo es me ha puesto tu equipo una sorpresa y yo me da la sensación de que estás solo porque no te veo ninguna decoración no te veo un detalluco por algún lado no sé tienes ahí como una cinta americana no sé qué haces ahí esto es lo que hay son tiempos en los que nos tenemos que adaptar y reinventar todo hombre yo yo creo que es una buena idea este documental que te has hecho me parece que son cinco episodios porque la gente te va a conocer así como eres yo te conozco así hemos convivido en el dakar juntos y eres un tipo muy cercano oye tengo aquí he conocido a la gente muy maja nos hemos conocido ahora y me han pasado así como unas fichas te voy a poner unas secuencias de unas películas míticas de acción y de coches y las voy a analizar contigo a ver si te vamos conociendo un poquito más y vamos a empezar por baby driver tú haces eso alguna vez haces eso igual no tan exagerado pero pero hay veces que sí que pongo la música alta en el coche cuando hay una canción que me gusta y sí que me animo yo mismo en el coche quieres que te hacemos algo porque no buscamos un baile de música que para celebrar victoria eso estaría bien mira lo decimos aquí ahora mismo que todos los seguidores que te siguen ahí en las redes sociales propongan una canción y un baile para celebrar victorias y fácil y ya te digo ni mis dotes como bailarín supongo que como las tuyas son realmente escasas y no podemos tampoco exagerar ni hacer nada demasiado difícil vamos a ver otra secuencia de baby driver a ver qué opinas oye tú este truco lo sabes lo sabes hacer ese truco es de verdad lo primero yo creo que aceleran un poco la acción pero sí que se puede hacer esa maniobra no es meter marcha atrás acelerar a fondo y justo cuando tienes una cierta velocidad y quieres rotar el coche digamos tienes que darle un volantazo muy brusco para que todo el peso del coche se vaya hacia un lado del mismo y luego tienes que intuir cuando ya estás casi a 180 grados poner primera acelerar al fondo y que el coche vaya hacia adelante para que no siga rotando y haga un trompo completo cambiamos de peli vamos a poner una secuencia de need for the speed nunca he conseguido subirte en helicóptero me suben las señoras de los pueblos y tú tienes miedo me ha dicho un piloto que te ha llevado que vas con las canillas temblando efectivamente todo lo que sean helicópteros aviones incluso montañas rusas que me apetece mucho cuando lo veo pero cuando está empezando a subir a subir a subir y llegas arriba y miras abajo y ves todo el recorrido que va a hacer siempre tengo la misma sensación de qué haré aquí vamos a ver dos escenas verás una y luego a continuación llega otra escena de la película a todo gas 3 de los dos derrapes tú como lo harías espero parecerme más al que llegó con el coche perfecto pero no ni a la primera ni a la segunda ni a la décima vez necesitarías mucha práctica y así coger un coche de buenas a primeras e intentar imitar eso es imposible para cualquier piloto profesional pasamos de peli vamos a ver esta estoy seguro que la has visto transporte le casi me gusta vamos a verlo cuando tú ves estas películas no te estás fijando en errores a ver si esto es un error si esto es postizo tú has visto errores ahí en esa secuencia hombre hacerlo todo de una vez es prácticamente imposible así que supongo que habrán grabado de manera individual todo no el como el coche con la defensa de atrás abre el primer de la primera boca de agua las demás si te fijas nunca hay un plano en el que se vea que ha pasado tan cerca luego llega la moto la moto en condiciones normales pues al ver todo ese agua normalmente frenaría un poco antes y pasaría un poco más despacio y no pasa nada pero aquí frena en el último momento con el freno de delante que es la cosa que no deberías hacer se bloquea adelante y se cae pero lo pasas por alto porque es que queda espectacular y muy bonito cuando lo ves todo en conjunto bueno fernando pues vamos con la última película con cars 2 que bueno hola rayo has visto que montaje esa fue buena era la voz tuya si era la voz mía tuve que doblar solamente dos frases pero que dos frases no porque fue un reto más difícil de lo que parece luego cuando ves las imágenes fijaos en esa grúa tío con quien habrá venido ese me disculpáis solo un momentito oye como ha sido este rodaje que ha estado claro ha sido tu vida yo lo vi en el Dakar tengo la sensación de que va a ser un documental extraordinario porque ha estado 24 horas encima de ti la cámara o sea vamos a conocer el fernando que nadie conocemos ¿cómo lo has vivido? en un primer lugar pues lógicamente abrirte o abrir las puertas de tu vida y de tu casa a una cámara de televisión y a tres personas con micros siempre y con todo perderes un poco esa intimidad pues era chocante pero luego pues bueno te vas acostumbrando y vas intentando mostrar lo que realmente eres sin ningún filtro y ya te digo habrá momentos de más tensión de menos momentos más felices menos hay que tener en cuenta que ha sido un año con contrastes muy grandes he ganado las 24 horas de Le Mans campeón del mundo de resistencia el Dakar y también no me he clasificado para las 500 millas de Indianápolis y todo eso está unido en el mismo documental así que va a haber grandes contrastes lo podrán ver en Prime Video esta docu-serie a partir del 25 de septiembre y creo que va a estar muy emocionante pues Fernando ahí vamos a estar todos pegados nos has dejado así con una ilusión enorme de a partir del 25 vamos a ver tu historia nos vemos amigo gracias a todos gracias a todos